Hola mis gente hermosa, espero estén disfrutando de tu programa favorito de todas las noches, El Reperpero por Telemicro y Telemicro Internacional. Y como ustedes se lo merecen todo, nosotros venimos a consentirlo, a darle más de nosotros. Por eso nos encontramos aquí en la zona colonial, en El Conde, en un segmento nuevo llamado Casi Que No, donde vamos a estar entrevistando a algunas personas que se encuentran por aquí con una preguntita muy picante, como nos identificamos todos los días, así que vamos a ver. La pregunta es, ¿qué es más importante, un cuerpo sexy o una cara bonita? Así que vamos a ver. Aquí tenemos a una persona a quien vamos a entrevistar y vamos a preguntarle, señor, ¿qué opina usted de una cara bonita o un cuerpo sexy? ¿Qué prefiere? Bueno, las dos cosas son interesantes a la vez, pero el cuerpo creo que es más importante. ¿Usted se va por el cuerpo entonces? Claro que sí. Ah, ok. Esa es la opinión de él, señor. Así que vamos a abordar a otra persona que está por aquí, así que vengan conmigo. Buenas tardes, señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Un cuerpo sexy, es mejor. ¿Y la cara? Linda, no lindura, porque si es linda no hay nada por el sexo, el cuerpo sexy es mejor. ¿Usted le importa más el sexo? Porque uno disfruta más. ¿Usted disfruta más con el cuerpo? Sí. ¿Sin importar la cara? Sin importar la cara. Ok. Esa es la opinión de estas dos personas que nos encontramos aquí. Ellos prefieren un cuerpo sexy que una cara bonita. Así que llévatelo. Y aquí seguimos, señores, con estas dos personas que nos encontramos aquí nuevamente. Estamos haciendo una encuesta, mi amor. ¿Qué prefieres tú? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Eh, que sea inteligente. Que sea inteligente. Es así, es así. Yo no quiero loca. ¿Usted prefiere que sea inteligente? Claro, sí. ¿Y el cuerpo y la cara no importan? No le importa. ¿Si es fea o bonita? No importa, que sea inteligente. Que sea inteligente y tenga bonitos sentimientos. También. Exacto. Y tú, mi corazón, ¿qué prefieres? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Que tengo un buen corazón. Que tengo un buen corazón. Ellos sí están conscientes también y prefieren un corazón bonito y unos bonitos sentimientos como debe ser. Y seguimos aquí nosotros entrevistando a estas personas. Mi amor, ¿qué prefieres tú? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Una cara bonita. ¿Una cara bonita? ¿Y el cuerpo? No, está bien. Eso nada más. ¿Con la cara nada más? Claro. ¿Con la cara haces todo? ¿Y los sentimientos para cuándo? Oh, no, porque eso está dentro del protocolo. Cara bonita, sentimientos. Después no le hace el cuerpo. Tú te vas primero por lo físico, por la cara. Ok. Tú, mi corazón. Yo, que sea humilde. Que sea humilde y buena persona. Que sea humilde y buena persona. Sí. Ok. Esa es la opinión de estos dos caballeros que están aquí. Seguimos. Estamos aquí. Seguimos ahora con la opinión de las mujeres. Las mujeres, mi amor. ¿Qué prefieres tú? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Bueno, con cara bonita no se hace nada ni con cuerpo sexy tampoco. Se busca personas que tengan una inteligencia para poder compartir y poder tener un punto de vista lógico entre la pareja. ¿Usted prefiere los sentimientos y la humildad de la persona? Claro. Unos bonitos sentimientos y una persona que no se deje llenar la cabeza de vanidades como son cara bonita, cuerpo bonito y cosas que no tienen sentido. Claro que sí. Esta es la opinión de una chica que tenemos aquí. Así que perfecto por ella. O sea, ella prefiere unos sentimientos, una personalidad buena y una humildad. Mi amor, disculpa. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Una cara bonita. ¿Tú prefieres una cara bonita? Ajá. ¿Y tú? Una cara bonita. ¿Y los sentimientos? No, primero. ¿La personalidad? Primero. Primero. Primero que nada la personalidad y luego la cara bonita. No, primero los sentimientos. Primero lo que me voy a hacer primero. ¿Y el cuerpo? ¿El cuerpo se arregla? Como el gimnasio. Como el gimnasio. Eso tiene arreglo. Eso tiene arreglo. Ajá. Claro que sí. Bueno, él solito se vino. ¿Qué prefiere usted? ¿Un cuerpo sexy o una cara bonita? Una cara bonita, yo quiero ver. ¿Una cara bonita? Sí. ¿Y los sentimientos no importan? Los sentimientos no importan. ¿No importan? Sí. ¿Y el cuerpo? El cuerpo bonito también. O sea, ¿usted lo prefiere todo? Yo lo prefiere todo. ¿Una mujer completa? Una mujer completa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la zona colonial. Nos vemos en nuestra próxima entrega de tu segmento Casi Que No. Así que les mando un beso y sigan disfrutando de toda la programación que trae El Reperpero para todos ustedes.